¿Y por qué les cuento esto? Porque no hay lonche gratis. Supe aprovechar una oportunidad difícil de la familia para emprender. Y así nace esta San Ignacio, que ha ido proyectándose en Lima de la montaña porque nunca nos sentimos cortos de lo que había que hacer. Y San Ignacio comenzó a crecer, pero con ese sedo de darle la oportunidad a los que menos tienen. Y creo que eso ha sido un éxito de nosotros, porque cuando hemos ido a buscar alianzas al mundo y veían la historia de lo que era San Ignacio, no nos ponían las exigencias que le podían poner a un proyecto de gran alcance económico, sino un proyecto totalmente emprendedor. Porque el Perú necesita de que sus jóvenes vean futuro. Esa tristeza de no querer ver un nuevo amanecer nos está haciendo daño. Pero todos tenemos que cambiar. Y ser conscientes que los que van a sacar al Perú de adelante no solamente son los que gobiernan, que finalmente nos elegimos y a veces nos equivocamos, sino todos. Porque el triunfo de cada uno de ustedes es el triunfo del Perú. Muchas gracias. La educación sigue siendo el principal pilar. Y lo que hoy día nos ha mostrado con muchísima emotividad es su trayectoria vinculada a la educación y cómo la búsqueda de esas oportunidades y cómo encontrar el networking que le permita ejecutar, no desmayar, persistir, seguir adelante, que es lo que necesitamos los peruanos. Dios nos ha dado a todos competencias, que hay que saber desarrollarlas, suplicarles que aprendan a mirar su entorno porque las oportunidades están ahí. Que no hay que tener miedo de equivocarse, sino de aprender la lección. Y que todos tenemos conciencia que estamos subiendo una montaña y que la vamos a lograr con perseverancia, con decisión, con ética, con valores y trabajando en equipo.